hola a todos hoy estaremos aquí aprendiendo sobre una receta de néctar para colibrís casero qué tal les parece cómo podemos atraer los colibrís y aprenderemos un poco de ellos si quieres saber cuáles son las flores que atraen los colibrís quédate hasta el final del vídeo hay muchas especies de colibrís y su trabajo es fundamental para mantener el equilibrio ambiental estas pequeñas aves son las encargadas de polinizar muchas de las plantas que vemos a nuestro alrededor lo primero es conseguir un bebedo como éste para colibrís o hacerlo nosotros mismos aquí vamos a empezar a ver cómo el colibrí empezó a venir a obtener el néctar de nuestro bebedero cómo hacer el néctar es muy importante con un cuarto de azúcar blanca y una taza de agua es perfecto el néctar para nuestro colibrí si quieres puedes disolver en agua caliente y si no no es necesario debe ser agua filtrada no puede ser más ni menos de agua ni de azúcar no sería bueno para el colibrí muy importante debemos limpiar nuestro bebedero cada cuatro a cinco días como lo limpiamos con vinagre blanco con vinagre de manzana es perfecto agua limpia un cepillito específicamente para limpiar nuestro bebedero del colibrí si te ha gustado este vídeo compártelo suscríbete y no te has suscrito también comenta si te ha gustado este vídeo que te gustó que más te gustó el vídeo si te gustan los colibrís es una forma de apoyar en este canal tu comentario es muy importante para este canal no atraen los colibrís por su belleza por su pico que utilizan para alimentarse del néctar de las flores qué flores debemos tener para traerlos los geranios ya que son las flores que adaptan a cualquier ambiente la banda son flores que los colibrí prefieren la antana iris y otra clase de flores qué nos dice el señor sobre las aves en mateo 6 26 dice mirar las aves del cielo que no siembran ni recogen en graneros y sin embargo vuestro padre celestial las alimenta este versículo nos enseña a confiar más en nuestro dios verdad aquí les dejo el colibrí para que lo observemos y le voy a dejar al final unas fotos hermosas de variedad de colibrí y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De 4 o 5 días ya debemos lavar el bebedero del colibrí. Lo desarmamos de esta forma. Necesitamos vinagre blanco o de manzana, un cepillo nuevo solamente para lavar el bebedero del colibrí. Agua limpia para lavar el bebedero. Ya desarmado el bebedero podemos lavarlo con vinagre de manzana y los traigamos con cepillito todas las partes del bebedero. Aquí les muestro este empaque que venden específicamente para los colibríes de azúcar blanca, pero no es necesario. Podemos hacerlo con azúcar blanca, aquí como les enseño, con una taza de agua y también con un cuarto de azúcar. De esta forma. Y lo revolvemos. Bien, bien disuelto. Cuando ya está disuelto lo ponemos dentro del recipiente del bebedero. Solo con agua filtrada es suficiente, pero si lo prefieres puedes ponerlo en agua caliente, dejar que se enfríe y ponerlo en el recipiente del bebedero del colibrí. De esta forma queda perfecto el netar para el colibrí. Pueden ponerlo en un balcón, una ventana, un jardín, donde ustedes prefieran. Yo lo puse en el árbol de mi jardín. Aquí está mi hijo muy emocionado y feliz poniendo bebedero del colibrí. Si te ha gustado este video ponle me gusta, compártelo. Es con mucho cariño que hemos compartido esta experiencia para ustedes. Bendiciones de Dios para todos. Bendiciones de Dios para todos.